Miguel Ángel Gordillo, él es un piloto avión. Miguel Ángel Gordillo, y lo va a hacer en un avión construido. Llegó en unas cajas desde los Estados Unidos. Mitchell lo montó con otros siete amigos. Miguel Gordillo ha hecho estos viajes para recopilar muestras del aire en los dos polos para un proyecto internacional sobre el cambio climático. Nunca en la historia de España, una sola aeropuerto española ha flotado en la Antártica. Esto es algo diferente. Yo tengo ganas de hacer un vuelo grande con mis aviones, ¿no? Me gusta mucho ver lo que es el mundo sin fronteras, sin límites. El dato que ha sido encontrado ahí es muy importante para el mundo. Yo creo que en algún sentido, hay un poco de crisis para hacer algo así. Yo creo que en un país me gusta jugar conmigo. Mi padre le gusta jugar conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Esa es un poco de crisis. No es un poco de crisis para ir a vivir. Pero la pasión para ir a la vida. Y conmigo. Esa es un poco de crisis. Y conmigo. 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 Inclusivo. Un poco de crisis. Gracias.